y llegamos al último bloque de pedalear de argentina para el mundo ya lo tenemos a adri de rodados pitilo mucha experiencia en el rubro y un día el niño más como andar y todo bien 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 gracias a ustedes nuevamente son siempre bienvenidos y lo saben bueno nos preparamos para el día del niño que en verdad las bicis para lo más pequeño se compran todo el año todo el año sí es verdad que hay fechas muy puntuales navidad reyes y día del niño prontamente ya se viene día el niño y estamos preparándonos para eso y cómo se preparan nos preparamos no empezamos a estoquear a veces es complicado conseguir tanta variedad porque contamos con mucha variedad en lo que es niño y lo que tratamos ya un mes antes estar estoqueado preparando esa fiesta puntual y la gente generalmente viene muy sobre la hora o se van preparando buscando precios calidad distintos modelos tenés de todo tenés los que como para todo tenés lo que ya se van prevé en esa situación y van eligiendo un mes antes tanto por una cuestión económica y también por una cuestión de elección siempre el que viene sobre la hora quedan el rezado digamos y con un mes o con 15 20 días de anticipación tenés toda la variedad de gama y colores para elegir siempre lo decimos en ya los años que llevamos con pedalear que a veces los familiares le regalan a los más pequeños una bicicleta un poquito más grande para que le dure pero claro el nene al querer subirse o la nena no puede porque le va muy grande después lo ve como un juguete viejo cuando ya crece un poquito vos que recomiendas como me doy cuenta el tamaño no vengo con con el pequeño para que acá se pruebe la bici o vos que si siempre reales la bici que es adecuada a la altura y nosotros siempre recomendamos es como decir una zapatilla si te vas a comprar zapatillas que sea si compras dos más o dos menos no algo va a estar funcionando mal nosotros siempre recomendamos es que puntual sea para esa etapa que van a usar porque de acá a dos años compra una bicicleta cada dos años son dos años que le privaste de poder usarla así que nosotros siempre prevemos eso siempre recomendamos que lo compren por edad y lo ideal siempre es probarla la bicicleta pero muchas veces los regalos lo hacen de sorpresa y nosotros en esas situaciones lo que damos la posibilidad del cambio así que mucha gente puede venir comprar la bicicleta lo que ellos estiman por su tamaño por el gusto que pueda tener el chico y después una vez que se lo dan el regalo ya lo prueban en caso que le quede chica grande o le guste por otro tipo de color lo pueden venir al local y cambiarlo bueno no tenemos ningún problema en ese sentido y a ver acá estamos rodeados de bicicleta hay de todos tenemos para distintas edades ahora vamos a hablar un poquito lo que es el rango de edad y talle siempre previendo lo que estaba diciendo él que es lo que tenemos que tener en cuenta para la edad lo que sí el 1 el principio empiezan a andar en bicicleta a partir de los dos años en promedio un mes antes meses después pero en promedio empiezan de 2 a 4 siempre hay que ver el ron más chico en bicicleta que es el 12 el 12 lo tenemos acá y siempre es un rado tanto para mujer como para varón el rodado de iniciación en lo que es el andar en una bicicleta siempre tomamos como un parámetro de 2 a 4 años a veces extiende 5 también influye mucho la altura de cada chiquito no todos así que pero va a ser un poquito más un poquito menos es el rango general después de 46 a 7 es el rango que le sigue que es el 16 y ahí vas a encontrar la mayor cantidad de variedad en modelos de bicicleta son las que están allá no eso ya acá ya tenés rodó 16 bien y acá si ya tenés un rango de mayor edad porque quizás te va desde los 4 hasta los 7 años y de los 7 en adelante el rodado 20 que rodó 20 también influye mucho la altura pero a veces hasta los 11 años 10 años 12 años eso es la primera tanda de rodados en bicicleta son re livianas y las levantas me acuerdo que venían eran pesadas pesadísimas pesadísimas no hoy son re livianas son muy prácticas las podés llevar en un baúl del auto o si él se cansa de pedalear podés llevarla con la mano y la otra manito tal cual tal cual en ese sentido son muy prácticas y después ya tenés las que le siguen que es más para chicos adolescentes que ya son de 12 años para arriba que ya puede ser líneas freestyle de cross que son rodado 20 o la línea 24 o 26 en mountain bike y también hay cierta variedad en bicicletas que por dar un ejemplo hay 26 con cuadro bajo que asimila la altura de una 24 por eso te decía que hay mucha variedad en tamaño bien influye mucho la altura del chico y también lo extrovertido que pueda llegar a ser hay chicos que goles una bicicleta mucho más y se suben y salen a andar eso a veces hasta la personalidad influye en eso por eso hay un combo en el que uno tiene que ver de todo eso y nosotros damos esa posibilidad del cambio en caso de que no 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 sea justo el modelo que quieran qué bueno que rodó pirilos haya mucha variedad también para que puedan elegir va a haber alguna promo hay descuento viste que para esta fecha siempre se estila tal cual para para después los primeros días de agosto vamos a aseguró estar lanzando un sorteo bien vamos a hacer un sorteo con algo relacionado al día del niño y va a haber promociones durante todo el mes de agosto por pago en efectivo de bicicletas de niños así que toda la línea niño desde los primeros días de agosto hasta la fecha de celebración del día del niño va a estar con una oferta para pago en efectivo me encantó bueno ya tenemos entonces sorteo ofertas y además lo más importante una gran variedad y mucha experiencia al principio no me había dicho se moja o no la bici para limpiarla se hemos mostrado un vídeo que no viste no pero digo se moja o no se se moja se lava pero también se tiene que secar lo que no hay que dejarla mucho tiempo en el agua entonces ahí sí es pero hay que secarla o dar las vueltas para que se vaya todo el agua a la mojada y no dejarla mojada no o no dejarla suponga la intemperie eso también le afecta mucho si es un lavado y eso porque eso es inevitable de alguna manera hay que limpiarla te podemos decir feliz día o no sí obviamente todos y vos también yo soy fanático del principito así que nunca fui niño alguna vez todos todos somos unos niños gracias gracias a ustedes adri de rodados perilo nosotros llegamos al final de pedalear de argentina para el mundo nos vemos si dios quiere la próxima semana chao chao gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.